¿Cuáles son las capacidades operativas de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable? El Consejo Nacional de Competencia, junto con los gremios con GOPE, AME, con Agopare y con el INEC y Cancillería, realizaron una encuesta que se aplicó en todos los GAD del país. Como IAEN, apoyamos tanto en la revisión del diseño de la encuesta, así como en el procesamiento cual y cuantitativo de los datos levantados a través de esas encuestas. En particular, analizamos la situación de los 23 GAD provinciales del país y de 455 GAD parroquiales rurales de todo el país. Es un estudio importante porque servirá como insumo para el diseño de planes de fortalecimiento de capacidades locales en los GAD, pero sobre todo porque nos brinda una fotografía sobre cuáles son las tendencias de cooperación internacional en nuestros territorios, que es bastante inédita. Podemos así, a través del estudio, conocer, por ejemplo, cuáles son las modalidades más difundidas de cooperación internacional en los territorios, cuáles son los cooperantes que más trabajan ahí y también si hay o no formas innovadoras de cooperación, como la cooperación sur-sur o la cooperación descentralizada. Si quieres saber más sobre este estudio, puedes encontrarlo en la página web del Consejo Nacional de Competencias. ¡Gracias!